¡Sí, señora! ¡Ley Catuar, vos podés! ¡Gerdicar, vos podés! Con cables de tóxicos de impacto, instalación segura de impacto, llevamos energía al país. Autoriza, carrillo, levanta, arriba, afrata, arriba, la banda, por ciento, salta, resta la marca, primero, número 7, amado. Para recogiéndose, apretar el bote de Montenegro, atacando por atrás, acomodando para Benítez, otra vez para Montenegro, la tabla, asistencia, viene al bote de Benítez. ¡Gol de Nacional, sí! ¡Cómo saben, señoras y señores, los artistas del fútbol! ¡Aparecen los muentes del más allá! Julián Benítez, tocando saberota de memoria, por el sector izquierdo la puso para Brian. ¡Para eso viene, dice Brian, trabajando saberota con soltura, con sapiencia! ¡Oh, sabio del fútbol! Julián Benítez, adelantando para Brian, al paro puesto de campaña, señores. ¡Qué golazo! ¡Brian, uno a cero para Nacional, sí! ¡El gol se convierte a los 35, primera etapa! ¡Gol de Nacional, sí! ¡Le estábamos diciendo que Brian Montenegro se convertía en figura importante arriba! ¡Qué bien estaba jugando y tiene su premio! ¡Sí, él la recibió al borde del área! ¡Sí, la tocó para atrás! ¡Sí, le dijo a Julián Benítez, meteme a la izquierda! ¡Y Julián, qué bien le mete la pelota en profundidad por zona izquierda! ¡Brian pisa el área! ¡Se acomoda! ¡Saca el zurdazo cruzado abajo! ¡Imposible para campaña! ¡La pelota se va quemando el pato! ¡Se mete cerca del paro izquierdo! ¡Golazo de Brian Montenegro! ¡Señores, Brian se mete en la historia de Nacional! ¡Debut con gol en Copa Libertadores! ¡Señores, el trico! ¡El trico ya está ganando por 1 a 0! ¡Sí, señor! ¡Debut y gol! ¡Gol 314 de la Libertadores 2014! ¡Primera anotación de Brian Montenegro en la competencia! ¡Y ya se ve el tiro libre de Girojo, rojón del equipo tricolor! ¡El debut soñado con un tremendo gol! ¡Tiro libre de Girojo para el trico, Michelin! ¡Yerba Mate indega más que una tradición! ¡Llena de energía tu camino con Anastas Supremia 95! ¡Están los de Copetrol, Copetrol, vamos! ¡Marco Melgarejo de punta derecha sobre Arco Sur! ¡Vamos por el segundo! ¡Vamos que aparezca el público paraguayo! ¡Atención, vamos con Nacional! ¡Vamos todos con Nacional! ¡Vamos por el segundo! ¡Atención, corre Melgarejo! ¡Viro siento largo plato! ¡Va a vendar remate arriba! ¡Viva Melgarejo Cáceres que no llega hasta este hilo! ¡Viva el remate de Rue Mordido! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡De Nacionales! ¡Y se vino al centro para el sector derecho que ha llovido! ¡Le pido señoras y señores! ¡Aparece Dernis Uruguay, violento remate votando una vez! ¡Al palo surdo de campaña! ¡Los jugadores charrúas que reclaman nada que discutir! ¡Aparece Dernis Uruguay, soberbio! ¡Aparece Dernis Uruguay, genial! ¡Conscribiendo esa alegría que estaba ahí! ¡Latente a los hinchas del trico! ¡Aparece Dernis Uruguay, señores! ¡Aparece Dernis Uruguay, 2 a 0! ¡Vamos a Nacional, querido T! ¡El gol se convierte! ¡A los 24, segunda etapa! ¡Jota! ¡Hace rato se lo merecía! ¡Hace rato Nacional había creado las mejores situaciones para ponerse arriba! ¡2 a 0 en el partido! ¡Y tiene que aparecer Uruguay desde afuera del área! ¡Para recoger ese rebote defensivo tras el tiro libre de esquina! ¡Llegó Uruguay, le pegó con todo lo que tenía! ¡Esa pierna derecha, que electricizante para que la pelota pase entre todos los defensores y delanteros de Nacional! ¡Se clave al palo izquierdo del Arco Sur! ¡Alegría Tricolor! ¡Alegría de todo un país! ¡Señores! ¡El trico, el Nacional querido! ¡Ya está ganando por 2 a 0! ¡Gol 315 de la Libertadores 2014! ¡Tercira anotación de Terli Sorué en la competencia! ¡25 minutos a 40! ¡Lo gana el trico por 2 goles contra 0! ¡Señores y señores! ¡Y aparecen los abrazos recordando a los grandes del fútbol anticolor! ¡Lo gana Nacional por 2 goles contra 0! ¡Michelin! ¡NGO para Belusia, el equipo de gimnasia con el tiempo de jugar a 26 minutos! ¡Su segunda etapa y televisores Tokio con el palco de confianza! ¡NGO indica el marcador! ¡Jujujurio! ¡Seguro, seguro! ¡2 a 0 para el trico! ¡Seguro que le conviene seguro a su chaco! ¡Qué bien ojoto, eh! ¡Quentin el Gikamino correcto! ¡Quentin con el espalto de Chaco Ver!